Mi gente, aquí vamos de nuevo, de nuevo, mírame. Aquí ha llovido, mi gente, no se imagina. Me dieron unos mangos, pero tenían granizo ahí unos que otros. Ve esa de esa bolqueta, vamos. Está liso aquí, vos. ¿Ves cómo se echó a la de atrás? Ajá. Ajá. Y ahora los profesores, ¿por ver quién vino? ¿Por ver quién vino? Paola. ¿Y por Wilmer? No, yo creo que fue de Dina. ¿Dina? Sí. Por Wilmer yo creo que vino a Paola. No podía trepar, mira, hasta que le escarparon ahí. Casi caía. Casi caía. Ahí ve. ¿Sería que caía? No. ¿Qué? Tome más, perro. No. No. ¡Suscríbete! 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 Pero dice que ha servido. ¡Suscríbete! Aquí vamos a bajar la luz pero ya está en el centro. Si, es que... Y esos que la han bajado, a ellos le van a cobrar 40 mil. Es el que se atrevió a bajarla. Ah, pero es que el compromiso hasta que las pongan allá. ¿Verdad? Todo ese que la bajó, que va a pesar. ¿Quién la bajó? Justo. Ahí. Agua y este. Luis Antonio. Todo eso que la bajaron. Son de 40 mil. Solo por no esperar, vamos. Te voy a decir al ingeniero que no me pone un poste cerquita ahí. Ah, fíjate que ahí, fíjate que ahí uno a uno, fíjate. ¿Qué te lo voy a decir? Porque ahí es una puerta. Y de ahí a... Y de ahí a... Y de ahí... Donde está el poste de la calle ahí. Cabe cerquita. Perdón. Perdón. Me quedó bien. 50... 51. Un metro. Veo. Un metro. Un metro. Y un metro. Un metro. Un metro. Saludos, saludos mi gente Pues aquí platicando con mi hermano Que vamos a A traer la palabra Y él va a componer una moto Y entonces logramos los dos viajes Y el venido Pero en carro se gasta gasolina Para que el día le eche Dos mil pesos a este carro ¿Cómo ve? Vamos a ver dos mil quinientos Porque me tocó ir al protocolillo Y en Olanchito lo vine a fulear Ahí me agarró mil Dos mil cien ya ful Yo voy a dejar de aguacar Llevo cinco mil quinientos Te voy a quedar de luz Esa moto ya vas a ver Pero esa no la presteja nadie Pero así se lo digo Porque ustedes saben que cuando a uno No le presta Bueno cuando miran Ruins las cosas de uno Nadie le presta Pero ya cuando la mira buena Todo el mundo le dice Prestame la moto ¿Me entiendes? Y por eso le digo Cuando a uno le cuesta Componer una cosa Je Y uno la presta Y se la deja su hilo Para un mil gasto Y que no la ni se miraba Esta calle todavía Mira hasta ahí solo son partes De mi café Y aquí para hoy está bueno Saludos Olga Hasta España Ahí siempre lo mira la amiga Olga El Diablo Morales Catracho viva México Saludos Catracho El Catracho de Nueva York Siempre se me pierde No sé dónde estaba Huber Paz Saludos Huber Aquí andamos Miren en esta calle Este De Guanacaste Olancho Aquí pertenece a la Unión Donde nosotros vivimos Pertenece a Mangulile Ya ves verdad loco Esas dos aldellitas Y en el empedrado Fíjate que pertenece a Una parte a Mangulile Y otra a la Unión Como decir De ahí donde De la Puerte Negro De ahí para acá Es de La Unión De la Unión Vamos a ver Y cualquiera no crea Porque vos podes tener una caja En medio En medio De la parte de la Unión Y de Mangulile Pero Y aún te van a agarrar Los de la Unión Estás en el pato De Mangulile Y de la Paz Ahí Para este filo Vengo ahorita Para ahí Bueno ahí van a ver Los videos Va Chávez Ahí van a ver Los videos Donde Donde venga Para ese filo Que hubiera caja Por ahí Allí Sí Vamos Un ratito Ya no sabe Río Siempre Llobio Siempre Llobio Dingo Dijo Que iba a venir Pero no vino Carros Que se respetan Aquí Son estos 22R No es porque Sea mío Ni nada Pero Estos son los carros Que mandan Aquí Vaya Ve Y Esto Esta calle Dita ¿Qué? Y lo sofocan A estos carros Pero aquí Cayó un Compa Ve Aquel Aquel Cuando andaba Haciendo un Lago Vamos Llegando Al lago Mi gente Vamos Llegando Al lago Este motor De este carro Está Poniendo Que van 100 Si Hombre No Mira Que me fueron De nuevo Los 10 Miren Ve O lo vamos A poner La cámara Para allá Allá Está el lago Aquí Por toda La orilla Del lago Caminamos Solo Gastan Como 3 minutos De que De este lago Más Se gasta En parte Se gasta Un poco Si En parte Si Para No hombre Para estar Abajo De No hombre Allá Solo Es La media Vista Allá Se mira De este lago Caminamos Mi gente Venimos Como Todo Les En parte Que se